Yo no sé si podrás olvidarme Solo sé que tendrás que dejarme Me cansé de todas tus mentiras Y esta vez si te vas No vuelvas a buscarme Yo mil veces juré que te amaba De ti nunca escuché un te quiero Ahora que cariño no existe Lo que tú me ofreciste Fue un amor por dinero Cuántas noches llorando en tu almohada Otras veces velándote el sueño Suplicando que no me dejaras Tú eras mi estrella Y yo tu lucero Yo no sé si podrás olvidarme Solo sé que tendrás que dejarme Me cansé de todas tus mentiras Y esta vez si te vas No vuelvas a buscarme Yo mil veces juré que te amaba De ti nunca escuché un te quiero Ahora que cariño no existe Ahora que cariño no existe Lo que tú me ofreciste Fue un amor por dinero Cuántas noches llorando en tu almohada Otras veces velándote el sueño Suplicando que no me dejaras Tú eras mi estrella Y yo tu lucero Cuántas noches llorando en tu almohada Otras veces velándote el sueño Suplicando que no me dejaras Tú eras mi estrella Y yo tu lucero Y yo tu money Tú eras mi estrella Y yo tu lucero Y yo tu lucero